El pasado 26 de abril se reunieron las entidades que se mencionan en este vídeo, en la isla de Mújura en el archipiélago de San Bernardo, uno de los lugares de Colombia más exóticos para viajar por sus hermosas playas y el color del agua. Patrocinado por el Hotel Cabaño Salcipuedes, se llevó a cabo una reunión con el fin de tratar las problemáticas ambientales y de manejo de residuos que se estaban presentando en la zona. Cabe resaltar que esto es un archipiélago de nueve islas y un artificial, ubicada cerca del Golfo de Morrosquillos, a varios kilómetros de las costas colombianas. Por ende, la logística que permite el funcionamiento de este tipo de locaciones son bastante complicadas y costosas. Una de éstas es el manejo de basuras, y las basuras que llegan con los turistas y no regresan con ellos. A continuación, Pérez Villa del Hotel Cabañas Salcipuedes y Pedro Salazar de la Fundación Amigos del Mar, nos contarán un poco de qué trata todo esto. Mi nombre es Pérez Villa, nosotros estamos acá, soy la gerente del Hotel Cabañas Salcipuedes, estamos aquí hace más de cuatro años, prestando un servicio de alojamiento y turismo en la zona. Pues nosotros estamos en esta zona hace más de 25 años, inicialmente llegábamos, como llegan la mayoría de las lanchas hoy, a pasar el día. Al tiempo, pues nos hicimos propietarios de una cabaña, la cual usábamos para venir de vacaciones. Estás viniendo aquí al archipiélago de San Bernardo. Las necesidades nuestras en cuanto al tema de basuras es tener algunos programas de reciclajes, que es lo que ahora con los amigos del mar, los invitamos el día de ayer a una reunión con todo lo que es el gremio hotelero, las comunidades, parques nacionales, para que nos compartan su experiencia en Tierra Bomba. Las necesidades nuestras en cuanto al tema de basuras es tener algunos programas de reciclajes, que es lo que ahora con los amigos del mar, los invitamos el día de ayer a una reunión con todo lo que es el gremio hotelero, las comunidades, parques nacionales, para que nos compartan su experiencia en Tierra Bomba. Yo soy Pedro Salazar, presidente de la Fundación Amigos del Mar, gracias a Sal Si Puedes y a Piedad que nos invitaron acá. Tuvimos un acercamiento muy lindo con la comunidad hotelera que se encuentra en Titipán y en Isla Múcura. Estuvimos conociendo el sector, mirando para ver qué posibilidades de solución ambiental se pueden lograr acá. Sabemos que hay una problemática muy grande y es el tema del acceso aquí de la empresa de aseo, porque ellos, a pesar que quieran prestar un buen servicio, pues el acceso es muy complicado, el manejo de basuras en la separación en la fuente es también bastante difícil, porque Amigos del Mar se compromete a tratar de mitigar ese impacto ambiental que se está perjudicando aquí, en este archipiélago de San Bernardo, que hace parte de Cartagena. Para Amigos del Mar es un proyecto muy importante que se llama Olaspaz, en el cual nosotros estamos convirtiendo lo que son las tapas plásticas para hacer quillas de surf, llaveros y otros materiales, pero básicamente es buscando el acceso deportivo de jóvenes de la comunidad de Tierra Bomba. Es un compromiso muy bacano porque todas las personas de acá decidieron tener... Bueno, algo muy importante darles a ellos como un compartimiento o una caja donde se puedan almacenar estas tapas que salen todo el tiempo. Entonces creemos que es un inicio de algo muy grande que se puede venir aquí para el sector, porque las personas van cogiendo la conciencia. Invitamos a todas las personas que visiten estos sectores que no es necesario que vengan a limpiar playas, sino que simplemente no las ensucien y si traen su basura que regresen con esa basura a su lugar, porque es un lugar donde no es fácil sacar la basura, pero si ustedes vienen y consumen el plástico, el vidrio, pues así como lo trajeron, simplemente regrésense con él. De verdad es un mensaje de parte de Amigos del Mar y de toda la cadena de hotelería que hay acá. Además del compromiso de estas personas, también se requiere de un alto compromiso con los turistas que visitan la zona para poder preservar estos exóticos ecosistemas y que más personas puedan seguir disfrutando de esta zona de una manera responsable. Por eso queremos invitar a todas las personas que viajan a locaciones exóticas, naturales y de difícil acceso, que sean conscientes de que la logística para retirar las basuras de esta zona son bastante complejas y costosas. Ser un turista responsable también es cuidar de estos espacios, por eso sugerimos que cuando viajemos llevemos de regreso a casa o a un lugar de fácil acceso, las basuras que llevamos con nosotros y si podemos ayudar a traer un poco más de esta sería genial. Apoyando el hashtag, si lo traes, llévatelo. ¡Gracias!